Luego de un arduo día de trabajo, Cecilia Cubas retornaba a su hogar en su camioneta Nissan. Solía retornar junto a su madre, pero ese día Cecilia prefirió quedarse un poco más en el trabajo. Más tarde saldría con sus buenas amigas para relajarse, pero eso nunca sucedió. Llegando a su domicilio, un auto le bloqueó el paso por el frente. Cecilia frena y retrocede, pero choca con otro auto. Este auto también la había bloqueado, pero por la parte posterior. Cecilia estaba atrapada y ya no había forma de escapar. Hoy, el caso que conmocionó a todo Paraguay por la crueldad e insanía con la que se cometió. La historia que no debió de ser historia. Cecilia Cubas, la hija de un país. Historias que no debieron ser historias. Historias que no debieron ser historias. María Edith era una mujer de 41 años, perteneciente a una acaudalada familia, casada con un próspero y exitoso empresario, Antonio de Bernardi, dedicado al rubro de la construcción. El 16 de noviembre del año 2001, un grupo de desconocidos le arrancó su libertad. María Edith permaneció 17 días encerrada en un pozo y era intermitentemente trasladada también a un cuarto con las peores condiciones. Fue recién el 3 de diciembre que sus captores solicitaron su rescate. Pidieron inicialmente 12 millones de dólares, pero tras una serie de negociaciones, se acordó que sería por un millón de dólares. El rescate fue pagado y María Edith fue liberada el 19 de enero del 2002, luego de 64 días de angustia y cautiverio. Para su liberación, sus captores la vistieron de hombre y fue abandonada entre un cruce de calles de la capital. Durante todo el tiempo que permaneció privada de su libertad, nunca supo a qué grupo pertenecían sus captores. Recién cuando se iniciaron las investigaciones, ella los pudo reconocer a través de fotografías mostradas por la policía, por lo que la mayoría de sus captores fueron apresados y condenados. Luego de las investigaciones realizadas, se atribuyó la responsabilidad a una facción armada, Patria Libre, actualmente denominado Ejército del Pueblo del Paraguay, EPP, y cuya zona de influencia es la zona noreste de la región oriental de dicho país. Para poder conseguir dinero posteriormente, se han valido de expropiaciones, de secos, de exorcios, y cuentan con millones de dólares. Esto, de acuerdo a las investigaciones de una unidad especial denominada Fuerza de Tareas Conjuntas del Paraguay. Lamentablemente, en el sistema penal que existía en dicha época, regían penas inferiores a las actuales, ya que este delito no era algo común y, por tanto, no se castigaba con tanto rigor. Con respecto a los responsables, seis fueron condenados. Uno de ellos, José Tomás Rosa, fue abatido en 2010 en un enfrentamiento con la policía en el Chaco. Cuatro se convirtieron en prófugos, de los cuales tres fugaron a Brasil y estuvieron durante 16 años en calidad de refugiados en dicho país, aduciendo haber sido atorados por la policía paraguaya. En 2019, se les revocó dicho refugio y fugaron a Uruguay, y luego a Finlandia, donde actualmente reciben refugio político. El grupo no fue desarticulado, por lo que 300 mil dólares del dinero del rescate fue utilizado por sus siguientes integrantes en una asesoría realizada por otro grupo colombiano muy conocido, con casi los mismos ideales y formas, que no mencionaremos por un tema de censura, pero que llamaremos el Grupo F, ya que así comienza su nombre. Miembros del grupo paraguayo viajaban a Colombia para ser capacitados, y en otras oportunidades los asesores expertos colombianos viajaban a Paraguay a capacitar a los equipos. Al haber resultado el pago del rescate, este grupo paraguayo decidió continuar con esta actividad delincuencial, teniendo como víctimas a personas con un alto nivel económico. Casi tres años después del lamentable suceso con María Edith, otra mujer sería privada de su libertad. Pero en esta ocasión, el desenlace sería completamente distinto. Cecilia Cubas Guzingi era una empresaria exitosa de 31 años, e hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas Grau, quien fue presidente de su país entre agosto de 1998 y marzo de 1999. Tuvo que abandonar el cargo tras una grave crisis política llamada el Marzo Paraguayo. Detrás del Marzo Paraguayo hay una serie de acontecimientos muy fuertes que hoy no tocaremos. La madre de Cecilia es Mirtha Gossinki. Ambas eran propietarias de una empresa donde Cecilia ejercía de gerente financiera. Ya en ese momento, sus padres se encontraban separados. Vivía en una ciudad vecina en la capital de Paraguay, Asunción, en el barrio Laguna Grande de Fernando de la Mora. A ella le gustaba mucho el deporte, especialmente el remo, y era reconocida como una persona trabajadora y solidaria. Era frecuente verla participar en varias causas benéficas. Era víspera de la primavera. Era un martes 21 de septiembre del año 2004. Luego de un ardo día de trabajo, Cecilia retornaba a su hogar en su camioneta Nissan Patron. Solía retornar junto a su madre. Pero ese día, Cecilia prefirió quedarse un poco más en el trabajo, pues deseaba concluir algunos temas laborales. Había quedado también en salir con unas amigas más tarde, por la noche, y distenderse un poco. Ya llegando a su domicilio, intempestivamente un auto Volkswagen Santana Azul le bloqueó el paso por el frente. Cecilia frena y retrocede, pero choca con otro auto, esta vez un Forescor rojo. Este auto también le había bloqueado, pero por la parte posterior. En ese momento, ya era claro que en esos dos carros había gente que deseaba hacerle algún daño. Cecilia estaba atrapada y con su camioneta ya no había forma de escapar. De los dos vehículos que bloquearon a Cecilia bajaron un total de cinco sujetos. Nueve en ambos vehículos. Estos hombres realizaron una serie de impactos. Veintiséis en total. Las cuatro llantas de la camioneta de Cecilia fueron desinfladas. Sus parabrisas, uno de los faros y el capó mostraban también serios daños. Uno de los sujetos portaba un martillo muy grande, de metal. Con él rompió la ventana del copiloto y de esta manera ingresó al carro e inmovilizó a Cecilia. El objetivo de estos hombres estaba cumpliendo. Ella sería privada de su libertad y no dejarían que escapara bajo ninguna circunstancia. La sacaron de su auto y la metieron por la fuerza al Volkswagen Santana Azul. Las camionetas, tanto de Cecilia como la Ford, fueron abandonadas en el lugar. Una hora después de este hecho, a las 7 y 45 de esa misma noche, los captores se pusieron por primera vez en contacto. Llamaron a la residencia de Cecilia y fueron atendidos por una amiga de ella, Diana Sosa. La voz tras el teléfono llamó solo para confirmar que efectivamente Cecilia había sido asegurada. Y que estén atentos, porque volverían a ponerse en contacto. El auto Volkswagen Santana Azul, donde se llevaron a Cecilia, fue abandonado por los captores y encontrado por la policía solo horas después, en una calle llamada Blas Garay, cerca de la Ruta 2, Mariscal Estigarribia, a la altura del kilómetro 8. Lamentablemente, cuando la policía encuentra el vehículo abandonado, no halló ninguna pista, ni rastros en el interior, que condujeran hacia la ubicación de Cecilia. Cuando realizan el trasbordo, a Cecilia le ingresaron a una camioneta Ford Ranger Blanca y fue trasladada a una casa ubicada en un barrio populoso llamado Boca Yadí, Ciudad de Ñenbí, correspondiente al área metropolitana de Asunción. Esa misma noche, los vecinos, quienes por supuesto en ese momento desconocían lo que estaba aconteciendo, vieron cuatro vehículos ingresando a una vivienda de dicho barrio. La Ford Ranger Blanca, donde se encontraba Cecilia, dos camionetas tipo Montero y un Volkswagen Golf. Hasta ese momento, los vecinos nunca habían visto la casa ocupada por moradores, habían visto que se venían realizando obras en su interior desde hacía meses, pero no habían visto gente ocupándola como vivienda, así que supieron, inocentemente, que esa casa sería ocupada. Y es que las obras que se estaban realizando, no eran porque estaban arreglando los ambientes para una nueva familia, no, eran porque estaban acondicionando la casa para la llegada de Cecilia, construyendo un sótano y tres celdas de dos metros de alto y un metro de diámetro cada una, donde la mantuvieron la mayor parte del tiempo. Esa misma noche, más tarde, los mismos vecinos también vieron que se estaba realizando un asado en el patio, parrilla o barbecue, y que al parecer había un ambiente de celebración y de fiesta, así que creyeron que los nuevos vecinos estaban celebrando su mudanza con un asado. Pero ahora se cree que las razones de la celebración eran totalmente oscuras, pues lo que celebraban era el éxito del sector de Cecilia. La dirección exacta de esta vivienda era calle Las Palmas 342 y es importante recordar esta dirección porque más adelante cobrará gran trascendencia. Allí fue la prisión de Cecilia durante todo el tiempo que duró su cautiverio. Cuando los medios se enteraron y dieron a conocer la noticia del sector de Cecilia, el pueblo paraguayo se impactó y conmovió tremendamente. La noticia movilizó a todo el Paraguay. No se trataba de la hija de un expresidente, se trataba ahora de la hija de todo un país. Se realizaron cadenas de oraciones, vigilias, manifestaciones. Mientras tanto, la policía realizaba batidas y no descansaba en su búsqueda de algún indicio que los lleve a Cecilia y a sus captores. El pedido y clamor popular era uno solo y a una sola voz. ¡Liberen a Cecilia! A partir de ese momento y hasta el 12 de noviembre del 2004, casi dos meses después, los captores se contactaron un total de nueve veces con la familia. En las llamadas les ordenaban que se dirigieran a lugares muy originales donde dejaban pruebas o evidencias de que Cecilia se encontraba con vida. Estos lugares originales podían ser debajo de monumentos de parques, la cisterna de un baño ubicado en un centro comercial o detrás de carteles de tránsito, etc. Dichas pruebas eran colocadas en sobres o bolsas y contenían fotos de la misma Cecilia, absolutamente desmejorada, sosteniendo carteles, letreros o cartas manuscritas, rogando, implorando, implorando que paguen su rescate. En otras fotos sostenía algún periódico con fecha actualizada para confirmar también que continuaba con vida. Algunas de estas pruebas de vida las hicieron llegar mediante una cuenta de e-mail creada específicamente para el envío de estas pruebas. En las comunicaciones enviadas por los captores, Cecilia era llamada como la fruta. Uno de los mensajes enviados a la familia les advertía lo siguiente, no creo que la fruta pueda aguantar más tiempo. Recuerden que ya se está pudriendo. Esta era una clara advertencia de lo que podría ocurrir si no pagaban pronto el rescate. Los captores habían solicitado inicialmente 5 millones de dólares. Luego de ardas negociaciones con la familia, se llegó a un acuerdo. El rescate sería por 300 mil dólares. Durante todo el cautiverio de Cecilia y mientras duró la comunicación entre los captores y los familiares, solo se realizó un pago. El 13 de noviembre de 2004 se pagó lo acordado, el rescate por 300 mil dólares. Para tal misión, la familia asignó a dos personas cercanas y de su entera confianza que pudieran seguir todas las instrucciones de los captores. Por ello, abordaron un vehículo con lunas normales, es decir, sin ser polarizadas y con la inscripción indicada San Francisco de Asís. Salieron de Asunción a las 8 de la noche y tuvieron que recoger en el camino pautas, advertencias y otros por parte de los captores durante todo el recorrido, que fue de casi 130 kilómetros. Recién en la madrugada, ya domingo 14, llegaron un paraje desolado, rural, un camino de tierra. Se les ordenó salir del vehículo y alejarse a pie. Se les ordenó también dejar el dinero y las llaves del auto. Luego de haber caminado unos 300 metros, recién se atrevieron a voltear y describen haber visto a la distancia a personas que se acercaron a recoger el dinero con linternas. Cuando ellos regresaron al auto, ya no había nadie. Mientras tanto, la familia y los amigos de Cecilia esperaban entonces con ansia su liberación, pero a pesar del pago del rescate, no recibieron ni llamadas, ni noticias, ni más comunicaciones. Silencio. El 15 de noviembre, recién al día siguiente del pago, los captores enviaron un email a la familia, indicando que ya tenían el dinero, pero que lo habían tomado a cuenta de los errores que la familia había realizado. Así que las negociaciones empezarían de nuevo y que esperaban que ahora sí se pongan serios y que ahora debían cumplir con el pago solicitado inicialmente, 5 millones de dólares. Y es que a los captores el monto pagado por la familia les pareció muy poco, así que decidieron tomarlo como una multa. Total, ya había pasado demasiado tiempo y ese monto era muy, pero muy inferior a lo que ellos realmente buscaban. Y decidieron que no iban a soltar a la fruta. La familia Kubanskosinki envió un email confirmando que no habían incurrido en ningún error, que no comprendían qué es lo que había sucedido. Sin recibir ninguna respuesta por parte de los captores y sin saber más que hacer, la familia decidió realizar una conferencia de prensa y mostraron la última carta de Cecilia, escrita con su puño y letra. Ese mismo día, los captores decidieron recién responderles que eso fue lo peor que pudieron haber hecho, que nunca encontrarían a Cecilia, a no ser que sean pedacitos. Luego, hubo un tiempo de silencio. Un tiempo de silencio que duró hasta el 21 de diciembre, un mes y una semana más. La familia recibió una nueva comunicación, donde les exigían el pago de 3 millones de dólares esta vez para el 24 de diciembre, en Nochebuena. La respuesta tendrían que darla en un noticiero. Raúl Kubas, el padre de Cecilia, apareció en el noticiero y confirmó que ya tenían el dinero de rescate. La familia trata de mantenerse tranquila, pero luego de ello, los captores no se comunicaron nunca más. Y así transcurrieron dos meses. Vamos a retroceder un momento al caso de María Edith Bordón. En este caso, donde hubieron seis sentenciados, entre ellos se encontraban Alcides Oviedo, quien planeó el secuestro, y su pareja Carmen Villalba, quienes se encontraban prófugos. Resulta que Oviedo fue capturado y Villalba recapturada, ambos en el año 2004. En estas capturas se incautó un video en una casa del barrio de Miraflores, San Lorenzo. En dicho video, encontraron imágenes de cómo los integrantes del grupo practicaban el secuestro de María Edith, paso a paso, señal por señal. Un video escalofriante y detallado. Por otro lado, y por un dato de la policía antisecuaria, se detectó que en otra casa habían estado hospedados Manuel Cristaldo Mieres y Magna Mesa, dos integrantes de Patria Libre, el mismo grupo que delinquió contra María Edith. Ellos también manejaban la información de que ocupantes de esa casa volverían. Con la finalidad de recaudar mayores pruebas contra estas personas y por el caso de María Edith, la fiscal Sandra Quiñones decidió allanar dicha casa, pues sospechaba que en esa dirección había sido grabado el video de práctica del secuestro de María Edith. Cabe mencionar que esta fiscal en algún momento estaba también asignada al caso de Cecilia. Sin embargo, para esa fecha ya había sido retirada por sobrecarga laboral. Por tanto, la fiscal iba a allanar la casa solo por el caso de María Edith, no por Cecilia. De hecho, en ese momento ya no se sabía nada de ella. El 16 de febrero del 2005, a las 10 y media de la mañana aproximadamente, la fiscal Quiñones, cinco policías y tres asistentes fiscales ingresaron para realizar el allanamiento respectivo, con el fin de buscar evidencia por el video. La casa estaba completamente vacía, desolada, abandonada y en ruinas. Casi podría decirse que parecía una casa fantasmal. Se encontró la escritura pública, donde se indicaba que la propiedad correspondía a un indígena llamado Emiliano Rojas. En los distintos espacios encontraron objetos inservibles. Dentro de la casa, un cuarto llamó su atención, ya que éste se encontraba herméticamente cerrado, tanto por fuera como por dentro. Al ingresar a la fuerza para inspeccionar, encontraron que esta pieza estaba llena de tierra, palas, estaba llena hasta el techo de una serie de objetos inservibles. Sabían por experiencia que muchos secuestratores acababan fosas para ocultar sus implementos y o herramientas. Estaban seguros que encontrarían más evidencias. Comienzan a retirar los objetos y detectan un sonido hueco en el piso. Continúan inspeccionando y encuentran un túnel. Allí se encontraban unos equipos de gimnasia. Estos equipos eran los que se habían visto como fondo en el video encontrado donde practicaban el ciclo de Mariadí. También habían chalecos para protegerse de los impactos, planchones, etc. Había mucha evidencia que efectivamente el video había sido grabado allí, en esa casa. Y la dirección de esa casa era Calle Las Palmas, 342. La misma dirección donde en septiembre de 2004 habían ingresado cuatro camionetas. La misma dirección donde por la noche se habían realizado una celebración con un asado. La misma dirección donde meses atrás se habían estado realizando obras. Ellos, los policías, todavía no lo sabían, pero habían llegado a la casa donde Cecilia Cubas estuvo secuestrada. Continúan cavando y de repente un olor terrible. Ya habían solicitado refuerzos, bomberos voluntarios, policías, todos colaborando. Siguen cavando y encuentran otro túnel. Este los lleva a una cueva. Primero se encuentra una prenda, ropa interior femenina. Para ese momento sabían que encontrarían un cuerpo y a partir de allí recién surge la idea. ¿Sería este el de Cecilia? Al enterarse de esta probabilidad, los medios de comunicación no perdieron el tiempo y acudieron inmediatamente al lugar. Lo propio hicieron los familiares y amigos de Cecilia, inclusive el presidente de ese momento, Nicanor Duarte. En las afueras de la casa se congregaron muchas personas para orar y hacer vigilia. Los medios realizaban transmisiones en vivo esperando noticias sobre el descubrimiento. La determinación era grande. Excavaron, excavaron y siguieron excavando. Y así encontraron finalmente un cuerpo. El cuerpo de Cecilia Cubas. Se determinó que al momento de su hallazgo habían transcurrido entre 30 y 60 días desde que acabaron con su vida. Al confirmarse la noticia, el país entero lloró. Todos esperaban un desenlace feliz que nunca llegó. Se calcula que su final fue el 24 de diciembre de 2004, en Nochebuena, el día en que la familia debía pagar los 3 millones de dólares. Se supo que durante la Navidad la casa de Calle Las Palmas 342 aparentaba estar normal. estaba incluso decorada con las luces con el arbolito, como una casa más del barrio. Por el tiempo transcurrido, el cuerpo de Cecilia se encontraba descompuesto. Los voluntarios trataron de sacarlo entero, pero fue imposible, ya que el agujero era muy pequeño. De hecho, el lugar era tan estrecho que nadie se explicaba cómo alguien pudo colocar allí a Cecilia. De alguna manera, la advertencia de los captores se había hecho realidad. Tras los exámenes correspondientes, se determinó que la vida de Cecilia acabó por asf... La durmieron con algún tipo de medicamento prohibido, le cubrieron la nariz, la boca y parte de su rostro, todo con cinta de embalaje. Además, fue atada, puesta en el hoyo que habían cavado y abandonada allí mismo, mientras todavía se encontraba con vida. Pudo ser identificada por un tatuaje de mariposa que tenía en la parte baja de la espalda, por la prótesis dental confirmada por su odontólogo y por el número de serie registrado de las prótesis mamarias. Dicha serie fue confirmada por el médico que le realizó los implantes. Emiliano Rojas, quien aparecía como dueño de la casa en las escrituras, resultó ser uno de los obreros que acondicionaron la casa para el securio de Cecilia. Se determinó que la habitación donde se encontraba cautiva estaba tapada con cortinas negras. de esa manera Cecilia no sabía si era de día o de noche. La idea era mantenerla desorientada. De acuerdo a lo indicado por algunos medios, se encontraba embarazada al momento de su desenlace. Se presume que fue a buscar por uno de sus captores. La cúpula de ese movimiento se había reunido ese día en una casa ubicada en Caguazú. Allí debían decidir el destino de Cecilia. El líder del movimiento, Osmar Martínez, empezó a presentar el caso. Señaló que la familia ya no pagaría más por el rescate, que ya habían pagado 300 mil dólares y no pagarían el rescate completo. No, esto era muy poco. Este monto debería considerarse sólo como una multa. Además, el asesor colombiano asignado por el grupo colombiano F, Orley Jurado, había recomendado acabar con la vida de Cecilia, pues liberarla significaba una muestra de debilidad. Significaba que sus futuros secuencias no serían tomados en serio y que dejarla en libertad también significaba poner en riesgo a los involucrados directos. Osmar Martínez les dijo que la decisión que tomarían era sumamente difícil, que él entendía eso, pero que este tipo de situaciones confirmaban a los verdaderos revolucionarios de la causa, que esa situación mediría su capacidad como revolucionarios. finalmente, tras el discurso de Osmar Martínez, la mayoría aprobó la propuesta acabar con Cecilia, pero lo que no sabían es que ya habían acabado con su vida el 24 de diciembre y que esa reunión solo se realizó para tener un respaldo político. Condenas Luego del hallazgo del cuerpo de Cecilia, ya viéndose acumulado tantas pruebas, se confirmó que fueron mucho más de 20 las personas involucradas. Varios de ellos se dieron a la fuga. Tres de estos prófugos fueron abatidos más tarde por las autoridades. Hasta la fecha se han llevado tres juicios orales, donde 20 de los involucrados ya fueron condenados. Entre los principales se encuentran Osmar Martínez y Anastasio Mieres, ambos condenados a penas de 35 años. Otros involucrados fueron condenados a penas entre 5 a 35 años de prisión. Algunos ya cumplieron sus condenas y se encuentran libres. En septiembre de 2019, uno de los principales culpables de este hecho, Óscar Benítez, quien fuera el jefe operativo y el contacto, estuvo prófugo durante 14 años en Brasil. Fue extraditado en Paraguay y en 2021 fue condenado a un total de 34 años de prisión. Con respecto a Lorenzo González, otro prófugo que se encontraba en Brasil, fue extraditado a Paraguay en febrero del 2022 y ya se le fijó el inicio de su juicio oral recién para el 24 de marzo de 2024. Sin embargo, otros principales autores materiales todavía se encuentran prófugos, por lo tanto, este proceso continúa abierto. María Edith Bordón ya es viuda. Su esposo dejó de existir en diciembre del 2018. Asegura que el daño sufrido no se irá jamás y lucha todavía porque se haga una total justicia en su caso. Con el transcurrir de los años, la madre de Cecilia, Mirta Gucinki, se convirtió en senadora en Paraguay, hoy, ex senadora. Osmar Martínez, el ideólogo del secuestro y fundador del EPP, dejó de existir en el año 2015 debido a un paro cardíaco, pagando su condena en la cárcel. Tristemente, el grupo que delinquió contra Cecilia Gubas continúa vigente. Se sabe que actualmente tienen secuestro causal, sudoficial Edelio Morínigo Florenciano, más de nueve años, el más largo en la historia paraguaya, al empresario rural Félix Urbieta, más de siete años, y al ex vicepresidente Óscar Denis Sánchez, más de tres años. La casa donde fue encontrado el cuerpo de Cecilia se ha convertido en un santuario dedicado a ella. Muchos creyentes acuden a orar y ya se le atribuyen varios milagros. Cada 16 de febrero, fecha en que se conmemora un año más del hallazgo de Cecilia, los vecinos realizan actividades y de ser conocida como una verdadera casa del horror, ahora es llamado Oratorio Santa Cecilia. En una entrevista realizada en el año 2018 a la fiscal Quirós, contó conmovida que cuando hallaron el cuerpo de Cecilia, su madre, al ver el cuerpo de su hija, lloró desconsoladamente. Se agachó y besó su cuerpo con tanto amor, con ese amor que sólo las madres son capaces de brindar. El secuestro es uno de los delitos más terribles, tanto para la persona captada como para su familia. es quitarle tal vez lo más preciado que una persona puede tener, su libertad, y es arrancarle la tranquilidad a sus seres queridos, pues la familia vive un constante temor, angustia e incertidumbres indescriptibles. Es perder la paz, la privacidad, perder el lugar en el mundo. Es perder lo que para cada uno sea lo más valioso. Cecilia Cubas no hizo nada, nada de malo para vivir esta experiencia y acabar de esta manera. Ella fue una víctima, una víctima como muchas más que hay en nuestros países, una víctima como Denis Sánchez, Urbieta, Morínigo. Ella pagó el precio más caro que se pueda pagar por culpa de un grupo que para justificar y alcanzar sus ideales son capaces de realizar las peores atrocidades. Cuéntame y coméntame, ¿ya conocías nuestra historia de hoy? Tu opinión es muy importante para mí y me encantaría conocerla. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con tus familiares, amigos y todos con quienes creas les interesen también estos temas. Si todavía no te has suscrito, te invito a que lo hagas ya. Es gratis y así recibirás notificaciones toda vez que subo un nuevo video y además me ayudas muchísimo. Si deseas que narra alguna historia en particular, escríbemelo también en los comentarios. Te dejo todas mis fuentes en la descripción de este video y las herramientas que utilizo. Muchas gracias por pasar por acá. Te espero con un próximo video aquí con Nimia y esas historias que no debieron ser historias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!